que onda gente bienvenidos al vídeo y bueno cuando salían todas las noticias de la nueva actualización que fue la última que llegó hace unos días el 22 de marzo yo le había dado a conocer de que llegaba un gran evento en esta temporada que se llamaba ramadán entonces se dieron a conocer absolutamente todo lo que va a llegar por parte de este gran evento que todavía no tiene fecha de llegada porque eso no se sabe pero es un gran evento porque ahora van a notar todo lo que tiene este evento o sea son una banda de cosas obviamente van a ver cosas que van a llegar por diamante y otras cosas que van a ser totalmente gratis porque también van a ver que ahora cuando le muestre el vídeo van a ver tokens y todo y siempre con los tokens se consiguen cosas gratis entonces bueno en este caso les tengo vídeo de absolutamente todo lo que va a llegar por parte de ramadán 2023 y bueno ahí le va a estar apareciendo en pantalla el vídeo donde le muestra todo tenemos paquete de hombre tenemos también paquete de mujer uno cada uno después tenemos una m1887 tenemos una vector esas son aspectos de armas van a ser para el m18 y para el vector después también tenemos machete tenemos katana granada para el glue después tenemos aspecto de la mascota dragoncito aspecto de la mascota del tigre que se llama tigri después tenemos bufanda tradicional que es hay dos bufandas en este caso es un objeto en la cabeza es una bufanda tradicional de ramadán así que ahí también le va a estar apareciendo en pantalla para para que vean bien como es en este caso son dos bufandas tradicionales de este gran evento obviamente después tenemos dos emotes una animación de entrada que la animación es cuando te mete una escuadra hace la animación cuando ven tu perfil hace la animación cuando salí en vp hace la animación así que también tenemos animación dos discos habrán dos discos también dos discos de música una mochila que ahí le muestra nivel 1 nivel 2 y nivel 3 un paracaída una tabla surf un aspecto del vehículo en este caso del tuk-tuk después aspecto de la camioneta monter truck tenemos tres tokens y por último caja de muerte eso es todo lo que va a formar parte de este gran evento ramadán 2023 habrá que ver como le dije anteriormente para para qué época lo traen o sea para qué fecha mejor dicho habrá que ver para para qué fecha lo van a traer porque claro ahora también se acerca lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el personaje orión lo que tiene que ver con la nueva skin legendaria con la m10 14 2.0 evolutiva porque todo eso tiene la misma temática o sea orión la skin legendaria y la evolutiva tienen como la misma temática supongo que van a llegar todo en la misma semana en el mismo mes entonces por eso habrá que ver qué llega primero si lo de la skin legendaria y la m10 14 o si va a llegar primero lo de ramadán eso todavía no se sabe yo creo que nos vamos a terminar de enterar en la agenda semanales ahí es siempre donde donde nos terminamos enterando así bueno habrá que ver ahora de momento está todo lo que tiene que ver con álvaro que acá dice 15 días lo que tiene que ver con álvaro renacido nuevo comienzo acá todavía le queda 15 días yo creo que después de esto después de lo de álvaro vamos a ver si llega lo de la m10 14 evolutiva o si llega lo que tiene que ver con ramadán así bueno habrá que estar atento a la agenda semanal del todos los martes que yo siempre cada martes la subo al canal y bueno me gustaría que participen en este vídeo comentando qué les parece esto que les di a conocer qué les parece todo lo que va a formar parte de ramadán 2023 y si quieren destacar algo que le gustó mucho también lo pueden dejar en el comentario en los comentarios y pueden poner del 1 al 10 qué tal les parece este evento del 1 al 10 a ver qué les parece para ver si le gusta si no le gusta y si están esperando a que llegue este ramadán 2023 que a mí la verdad me gustó porque hay muchas cosas mucho objeto nuevo hay obviamente cosas buenas cosas malas obviamente no siempre va a gustar todo pero bueno en este caso me gustó mucho este este gran evento porque bueno van a ver recompensa gratis van a ver recompensa por diamantes también pero bueno la cuestión es que va a ser un gran evento y está bueno cuando lleguen este tipo de evento porque las agendas semanales cuando llega esto son como más completa ahora mismo toda la agenda están siendo horrible entonces yo creo que cuando llegue lo de ramadán van a ser agendas semanales muy buenas porque hay muchas cosas que forman parte de este evento entonces yo creo que cuando llegue van a llegar muy buenas agendas así que dejen en los comentarios qué les parece todo esto que les acabo de demostrar después también les tengo todas las mele que van a formar parte de esta nueva temporada que comenzó en esta nueva actualización ahí le va a estar apareciendo en pantalla las mele son los bate machete sartén katana os son todos son todos esos objetos donde bueno ahí le está apareciendo en pantalla hay algunos algunas mele que forman parte de pase bulla hay algunas que forman parte de de hiper libro van a ver que ahí están en la katana del hiper libro que tiene que ver con con agua y del hiper libro que tiene que ver con fuego o sea son son bueno son todas las mele absolutamente todas las que van a llegar a lo largo de esta nueva versión que creo que era la 39 si mal no recuerdo así que ahí está en pantalla la verdad muy buena hay mucha muchas cosas interesantes muy buenas temáticas muy bueno efecto así que bueno hay algunas que no tienen efecto y hay otras que sí como siempre viste llegan algunas algunas mele que tienen mejor diseño otras que tienen peor diseño otras que tienen un buen efecto otras que directamente no tienen efecto pero bueno hay mucha interesante la verdad hay mucha interesante y habrá que ver cuándo van a llegar los hiper libros porque bueno ahí le muestra algunas cositas de algunas mele que forman parte de los hiper libros habrá que ver también en qué momento van a llegar la verdad hay muchas cosas que tienen que llegar próximamente y bueno una de esas cosas son los hiper libros yo ya le di a conocer el hiper libro que tiene que ver con temática de fuego de paca después de la actualización agregaron el hiper libro que tiene que ver con temática de agua entonces habrá que ver en qué momento van a van a llegar son muy interesantes los hiper libros porque tienen objetos muy buenos la verdad todo lo que contiene están muy buenos cada hiper libro que va saliendo es uno cada uno mejor que el otro así que veremos cuándo van a llegar de esa cosa nos terminamos enterando en la agenda semanal de porque cuando forman parte de la agenda ahí sabemos cuándo va a llegar pero de momento no hay ninguna fecha confirmada pero bueno ahí están todas las mele que llegarán a lo largo de esta nueva versión así que bueno van a llegar en diferente evento como pase bulla pases no pase bulla en este caso hiper libro después eventos así como ramadán y otros eventos temáticos así que ahí están toda la mele de esta nueva versión así que bueno esto es todo lo que les tengo para el vídeo del día de hoy pero les tengo otras cositas guardadas así que estén muy atentos a los próximos vídeos porque tengo mucha información lo que si no lo puedo subir todo en un mismo vídeo porque si no se me va a hacer larguísimo pero les tengo muchas noticias como próxima incubadora y todo así que estén muy atentos al canal también próximamente el pase bulla del mes de mayo totalmente completo así que estén muy atentos para que no se lo pierdan espero que les haya gustado este vídeo o sea si fue deja tu like compartilo y suscribite al canal activa la campanita de notificaciones estoy haciendo directos todos los días 12 y 30 am hora argentina estamos haciendo br clasificatoria estamos haciendo doble escuadra clasificatoria estamos haciendo salas privadas la verdad estamos haciendo muchas cosas en los directos así que son todos bienvenidos para que puedan participar porque siempre puede participar el que quiera cuando hacemos sala entran con el id y la clave cuando hacemos decla o br código de equipo así que siempre cualquiera de ustedes va a poder participar y va a poder jugar conmigo también muchas gracias a todos los que forman parte de los miembros de este canal y también a los que regalan membresía en los directos y bueno sigan atentos ahí al canal para más noticias y síganme en las redes sociales link en la descripción sigan atentos y muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!